Vamos con Virgo o Capricornio? Virgo. Muy bien, Virgo será. Ahí vamos, Virgo, el diablo. Tentación, mucha tentación. Tiene la tentación y mira que interesante, tenemos el diablo por aquí y por aquí tenemos el sumo sacerdote, entonces la espiritualidad contrarrestando parte de esa tentación, querido Virgo. Es un momento de no analizar tanto, es un momento de tener calma, es un momento de entregarte a la divinidad. Las llaves del cielo están dispuestas para ti. Si vemos el detalle de la carta del sumo sacerdote, están las llaves del cielo. Tú la oración la vas a llevar a Dios y esa va a ser la llave por la cual Dios te va a empezar a dar la respuesta. Se empiezan a arreglar los malos entendidos, se empiezan a arreglar aquellas cosas que no quieres, aquellas cosas que han estado turbias y viene el éxito y la victoria para Virgo. Tu color puede ser el color verde y el color rojo. Allí va a estar, digamos, como que la energía bastante positiva para que lo utilices como tal. Virgo, si en febrero, marzo y abril caes en tentación, le vas a pedir ayuda divina en los últimos meses del año para poder reparar las tentaciones en las que caíste. Esa combinación de cartas que en su conjunto sacó el caballero de los astros significa la carta de la tentación, la primera, febrero, marzo y abril bajo problemas de tentación. Cuidado, Virgo, en qué tentación caes. La segunda carta que habla de transcurrir el camino podría decir que los meses de mayo, junio y julio, entonces tú vas recorriendo ese camino de la tentación. Pero cuando la carta del sumo sacerdote ilumina los meses de agosto, septiembre y octubre para Virgo, significa que tendrás que pedir ayuda divina para poder sacar las consecuencias de la tentación. Conclusión, Virgo, ahorrate el problema, no caigas en tentación y cuando te toque la ayuda divina, la aprovechas para otras cosas. ¿Te falta Capricornio? Capricornio, vamos ahí a ver, perfecto. El ocho de copas, ahí tenemos y tenemos la reina de espadas y tenemos el cinco de espadas. Querido Capricornio, es un momento de los nodos se movieron, por supuesto, Capricornio y cáncer. Entonces ahora es un nuevo de iniciar nuevas cosas, de no sentir culpa, de no sentir resentimiento. Es un momento de dejar la lucha y de dejar ir aquello que ya no te sirve. Si caíste en el error, celebra el error, del error viene el triunfo. Simplemente para celebrarlo, ya, ok, me equivoqué, pero ahora es el momento de resurgir y de asumir nueva visión, una nueva visión para tu vida y hacerte responsable de la vida. Pídele a los ángeles del equilibrio, trabaja mucho con el Arcángel Miguel, para que el Arcángel Miguel te dé la fortaleza en esa situación que tienes con la madre, en esa situación que tienes con una hija, en esa situación que tienes con un hijo, en esa situación donde estás en este momento. Ahora, este despertar, Dios te da la oportunidad de trabajar con los ángeles del equilibrio. Gracias.